Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Juan. En aquella ocasión, Jesús dijo a los que habían creído en él, Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó, Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos les respondieron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Les respondieron, Nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, Si Dios fuera su padre, me amarían a mí porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Muchos de nosotros decimos ser discípulos de Jesús. Y así nos identificamos por todos los lugares en los que nos movemos. Sin embargo, si ser cristianos representara para nosotros alguna dificultad o poner en peligro incluso nuestra vida, son muchos los que renegarían de serlo. Porque lamentablemente, muchos son cristianos únicamente por conveniencias, para sacar provecho en momentos determinados. Pero hoy Jesús nos dice que si perseveramos fieles a su palabra, seremos verdaderos discípulos de él. Y si logramos mantenernos fieles, tendremos el privilegio de conocer la verdad. Y solo la verdad nos hará libres. Porque Jesús es la verdad. Y solo él nos puede dar libertad. Por eso vino a la tierra, para hacernos libres del pecado. Aunque todavía, muchos permanecen esclavos del pecado. Porque por sí solo, jamás podrán liberarse del mismo. Por eso tenemos que buscar a Jesús. Tenemos que pedirle que él nos libere. Y al mismo tiempo, que nos ayude a permanecer fieles a su palabra, para jamás volver a caer en el pecado. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.